Tras llevarse a cabo por primera vez la transmisión de la primera subasta de la Ronda 1 en materia de hidrocarburos, lo que por décadas era un tema cerrado al mercado y solo era para la participación de petróleos mexicanos, este miércoles fue la primera licitación para que las empresas privadas exploren campos de aguas someras en Veracruz, Campeche y Tabasco. Ante ello, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde Francia, dijo que es la primera licitación para la exploración de campos de aguas someras, esto acreditó una gran transparencia pública, ya que abrir el paso a empresas privadas representa un gran aprendizaje a nuestro país y los avances para esas asignaturas. La primera licitación para campos de exploración en aguas someras que se llevó a cabo, que se acreditó en esta primera licitación, transparencia, una gran transparencia pública a partir de recibir ofertas de aquellas empresas o consorcios decididos a participar en este proceso de exploración, ha significado también un aprendizaje, porque es el primer paso que México da en esta asignatura, en esta apertura del sector energético. Va a permitir que en México tengamos generación de energías más limpias, tengamos mayor producción de nuestros energéticos y sobre todo garanticemos que este insumo fundamental para la producción pueda ser más accesible a mejores costos y ello permite elevar nuestra competitividad y la oportunidad de atraer más inversiones y de generar más empleo en nuestro país. Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, calificó como un buen paso del proceso de licitación, aunque reconoció que el proceso no cumplió con las expectativas, ya que solo dos de 14 bloques fueron colocados. Lo que estuvo a la altura de la expectativa fue la calidad del proceso, la transparencia con la que se llevó a cabo la licitación, que establece un precedente muy importante de confiabilidad en el proceso de apertura del sector energético mexicano. Esta licitación del día de ayer es un primer paso, es un buen primer paso, pero es apenas un primer paso. El gobierno de la República va a continuar en el proceso de apertura energética. Por supuesto, habremos de analizar y aprender de las lecciones de esta primera licitación del día de ayer. Hasta el momento, el primero, tercero y cuarto bloque a licitarse se han declarado desiertos al no presentarse propuestas por parte de las empresas o por estar debajo de las asignaturas de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, quien buscaba o quienes eran los participantes en la primera fase de la llamada Ronda 1, 18 firmas individuales y 7 consorcios empresariales superaron los requisitos técnicos y de gestión para poder ofertar por 14 bloques la exploración en aguas someras. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.